Empiece la entrevista ¿Qué? Mira, ¿cómo te llamas? Juan Juan, mira qué nombre tan bonito ¿Y tú? Edu Edu, yo soy Mary Y tengo una preguntita para hacer a los dos ¿Quién es? Una, ¿cuál es la regla básica de tenis para no perder? ¿Lo sabes? Me dices No fallar ¿No fallar? Sí ¿No fallar o no fallar? No fallar, no puedo hablar en tenis, ¿no? No No puedo hablar ¿Por qué? Nada le habla Si tienes que hablar Hablo Me pasa la bola, ¿no? No es así que se juega el tenis, ¿no? Sí Es así que se juega Ok, mira ¿Y cuál es tu profesional de tenis preferido? Alcaraz ¿Hay muchos? Alcaraz Mira, ¿y tú? Tú y yo, ¿cuál es? A Nadal Nadal Y yo soy también una jugadora muy profesional de tenis, ¿lo sabes? No ¿No tengo cara de quien juega tenis? Sí Soy gamer ¿Lo sabías? No ¿Y es tu primera vez aquí en Vanguard Estás? No ¿Muchas veces que has venido? Sí ¿Y tú, Edu? Igual Que no pares de beber agua, que has jugado muchísimo, ¿no? Pucha ¿Y tú también? De Vanguard Estás? De Vanguard Estás No sé Te voy a dejar pensar y tú me dices, lo sabes Sí Que es guay Mira qué bien, está adito Está guay Pumbas Ahora nos vamos a decir adiós para la cámara Muchas gracias Gracias